Pidamos al Señor que nos bendiga, a cada uno de nosotros, a todos los pescadores, a toda la gente que trabaja en el mar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo por el camino, Santa María. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Música 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 A mi me dicen saltinos, no trazos, y enamorados, me gusta bailar cuentas con chat Mas la linda mina al lado Pocadoras Música Casi borra, corre el domingo Música 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 ¡Gracias! 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 Agradecido por tanta gente que lo está acompañando y en nombre de nuestro dirigente dale muchas gracias por su presencia para todos los pescadores y vamos a rezar de forma muy especial por todas las personas que participan en los diferentes sindicatos Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen no para dividir y la fe además está de la mano del respeto de lo que uno cree y de lo que cree el otro no para producir división que el buen Padre Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén le damos un fuerte aplauso gracias a todos los pescadores gracias a todos los pescadores gracias a todos los pescadores que nos nube